Hola, ¿qué tal? Damos inicio a esta sección deportiva aquí desde la gradería del Estadio Municipal de Pérez Celedón, donde el día de hoy el equipo generaleño inició la pretemporada de cara a lo que será el torneo de verano 2016. Una pretemporada que inició con la presentación directamente, como vemos en las imágenes, de Mauricio Wright, como estratega del conjunto generaleño por los próximos dos torneos cortos, es decir, por el próximo año, que estaría Mauricio Wright incorporándose al equipo. ¿Pero qué fue lo que dijo? Escuchemos un poco parte de sus declaraciones, porque dice que lo asume como todo un reto el llegar al equipo generaleño principalmente en la condición en la que se está y que no piense en esos seis puntos de desventaja que tiene el club, sino en ser protagonistas. Me siento muy contento de estar de vuelta, consciente de la gran responsabilidad que tenemos, pero yo soy una persona que siempre trato de buscar lo más alto que se pueda lograr y mi objetivo acá en el municipal, a pesar de que sabemos la posición, es trabajar fuerte primero en estos días que tenemos previos al inicio del campeonato y posteriormente estar conscientes y hablar con todo el grupo ya cuando estemos completos para hacerles ver que nuestra primera misión es tratar de clasificar como debe ser. También otro punto importante que se tocó es el tema de los refuerzos. Se habla de aproximadamente ocho a diez refuerzos que podría estar trayendo el Pérez Celedón y que estarían siendo presentados en esta semana. Les adelantamos cuatro que se encuentran ya aquí en el equipo incorporado. Se trata de Juan Diego Monge, que regresa al equipo de Pérez Celedón. También el caso de Eric Marín, jugador que estaba disputando el campeonato de la Liga de Ascenso con Barrio México, también Eduardo Lechita Valverde, jugador que usted lo recordará muy bien en el Club Sport Cartaginés, Eduardo Valverde. Y hay un brasileño llamado Pedriño, un volante mixto que también trae el Pérez Celedón. Sobre estos refuerzos habla tanto Mauricio Wright como Juan Luis Artavia, el presidente del Pérez Celedón, y dicen que en esta semana estarían presentando más refuerzos y que aún no cierran negociaciones principalmente con dos extranjeros más de Sudamérica que podrían incorporarse al equipo. Sí, estamos tratando de traer un número importante de refuerzos, hay alrededor de unos 8 o 10 jugadores debido a que, bueno, se fueron bastantes y quedó bastante corto el plantel. Así que estamos tratando de sumarle a algunos jugadores de experiencia, de categoría, de peso. Obviamente también estamos tratando de equilibrar con juventud y vamos a tratar de tener ya la planilla completa en los próximos tres días si los quieren. Usted sabe que todo eso recibe en lo económico, siempre hemos sido responsables en eso, pero también ahora hemos apuntado a buenos refuerzos, como dijo Mauricio ahora en la conferencia, tanto extranjeros como nacionales. No te puedo decir ahorita todos los que ya están consultados porque quisiera darlo por una posterior conferencia de prensa, entonces vamos a presentar los 8 días de refuerzos que vamos a tener, que debe ser en esta misma semana. Nada más para complementar esta información de Pérez Celedón, Robert Arias sería el asistente técnico de momento de Mauricio Wright, aunque por ahí también se está especulando la posible llegada de otro asistente que no vamos a mencionar todavía, pues que no es algo confirmado para no generar falsas especulaciones también, pero en la próxima semana se podrían quedar todos esos términos detallados.